Cuidado por la calle por ahí Estoy buscando una cubana Y me dice, oye mi ambia Yo acabo de llegar a La Habana y no sé qué voy a hacer Latino men Latino men Ay na' más Si pa' ti Mulata, mulata Mulata, mulata Mulata, mulata Para el amigo de Nueva York Papi Si Oh, te pasa Te va a poner a cantar Y a vacilar Oh yeah, oh yeah Para el amigo de Nueva York Te va a poner a cantar Y a vacilar Oh yeah, oh yeah Para el amigo de Nueva York Latino men Latino men Ay na' más Oh yeah O sea que pasa, mulata Mulata, mulata Mulata, mulata Mulata, mulata Para el amigo de Nueva York Ay na' más Vuelveme loca Sí, mi amor Ay, sabor Ay, sabor Fuego y pasión Ay na' más Latino men Fuego y pasión Bambi Ay na' más Fuego y pasión Fuego y pasión Fuego y pasión Fuego y pasión Ay na' más Latino men Fuego y pasión Ay na' más Ay na' más Latino men Sí, papi Ay, sabor Fuego y pasión Ay na' más Latino men Fuego y pasión 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 Mulata, mulata Mulata, mulata Para amigos Nueva York, hey Mulata, mulata Mulata, mulata Para amigos Nueva York, hey